¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Podemos agregarle un acorde extra aparte de los tres que estuve haciendo En este caso lo estoy tocando por el acorde de Do Mayor Sería Do Mi Sol Y utilizo también Sol Mayor Sería Sol, Si y Re Y también utilizo Fa Mayor Fa La y Do Esos son los tres acordes que podemos tocar este canto Podemos agregar si queremos también el acorde de Re menor Por ejemplo, si estamos cantando Estoy confiando Señor en ti Tú eres fiel, Señor La, Fiel, La, Mi Ahí vemos que utilicé los tres acordes Podemos agregar un Do Séptimo también Nunca me has dejado Estoy haciendo Do Aquí agrego el séptimo Do, Mi, Sol Aunque débil Caigo a Fa Sol Estoy con Do Podemos agregar Re menor Señor en ti Esa es una forma de cómo podemos tocarlo De esta manera Marcado los acordes De esta manera Después solo dejamos esta mano Y podemos llevarlo así Con pedal Estoy confiando Podemos darle dos veces Señor en ti Tú eres fiel, Señor Tan fiel a mí Más o menos así el ritmo Uno Y Do y Sol Junto Y hacemos Do El acorde de Do Y respondemos Un Sol Y Do Voy a hacerlo de nuevo Estoy confiando Estoy confiando Señor en ti Tú eres fiel, Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Nunca me has dejado Aunque débil soy Estoy confiando Estoy confiando Estoy confiando Ahora Ahora podemos agregar Antes de caer a Sol Un Re menor Por ejemplo Puedo descansar Necesitamos el Re menor En la mansión En la mansión Cristo me engañe Eso serían lo que son los cambios Si ustedes tienen un teclado con un ritmo En este caso Yo estoy utilizando un Yamaha 443 Y le he puesto el ritmo 003 Que está sonando ahorita Es un tiempo más o menos de 60 Entonces ustedes ya con el ritmo O lo hacen con la batería Acompañándonos Estoy confiando Señor en ti Señor en ti Tú eres fiel Tan fiel a mí Tan fiel a mí Nunca me has dejado Que debes Estoy confiando Señor que en ti Esa es una manera de tocarlo Llevar los acordes Hay otras maneras Pero es un poquito más Más complicado Que es poner el bajo Solo ir bajando Y aquí se iría solamente Haciendo acordes o marcando Por ejemplo Estoy confiando De nore en ti ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? Estoy confiando Señor de Dios Entonces, de esta manera Lo que hacemos es Agarrar el bajo Y hacer así Estoy confiando Lleguemos Tengo que llevar el ritmo del acompañamiento Con su tiempo La otra manera que hice en la introducción Es ya haciendo la melodía Que es de esta manera Haciendo octava ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? Sol Sol No es sol Fa Do fa Y la melodía iría de esta manera Eso sería lo primero Entonces Entonces Miremos La primera parte Sin el bajeo Sería Ahí termina Ahí sería La melodía Por ejemplo Podemos Bajear Sol Sol Vamos a hacer fa Pasamos a sol Y luego Y luego Ahí Ahí sería Como podemos sacar Más o menos La melodía Si Vamos a Tocarlo Al canto Y alguien Puede estar hablando Podemos Hacerlo así Como les decía En octava Practicar esto Tocarlo ¿Qué es el Señor? Tocío Quintal En octava En octava es coordinación en las manos y si estamos empezando y realmente nos cuesta todo es que pongamos el ritmo en este caso yo le podría poner acompañamiento aquí le pongo lo pruebo a ver cómo me suena bueno y aquí le podría poner un string y hago la introducción es un poco más fácil y este ahí lo podemos hacer de varias maneras como les digo primero este vamos a hacerlo marcadito el acompañamiento en este caso puro piano eso sería todo lo que quería explicarles así que nos vemos en otro vídeo y bendiciones bien